Recordamos que mañana se realiza la clasificación de canciones en el género internacional y también folclórico. Y vamos con el tercer y último país en el género internacional aquí en el Festival de los Festivales. País, Chile. Título de la canción, Pum Chiqui Pum. Ya está preparado y listo, Arturo Domínguez. Título de la canción, Pum Chiqui Pum. Ya son las dos y aún sigo aquí sin saber qué hacer ni a dónde ir. Cada paso que doy me aleja más de ti, yo no sé lo que me hace sentir. No puedo alejarme de ti, no, no, no quiero irme de aquí. Oh, 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 oh. Yo solo quiero conocerte, saludarte y convencerte de que me digas tu nombre. Oh, 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 oh. Siento una voz dentro de mí que me dice, ella es para ti Quiero escapar contigo de la mano y llevarte a conocer en París Todo gira y gira dentro de mi cabeza No puedo alejarme de ti, no, no, no Quiero irme de aquí, no Oh, 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 oh Yo solo quiero convencerte, soltarte y convencerte Que me digas tu nombre, oh, 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 oh Y cada paso que yo doy, sé por qué mi corazón me responde Haciendo pum, chiqui, pum Oh, 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 oh Partí convencente de que en el caso no me dejé Nunca lo paso que yo voy Me acerco a ti, mi corazón me responde Haciendo boom, chiqui, boom Boom, chiqui, boom La canción de Chile en la voz de Arturo Domínguez A continuación el jurado vota en Viña del Mar Y el promedio para Chile es 4.2 Agradecemos la participación de Arturo Domínguez Muchas gracias Arturo Es evidente que al público no le gustó la calificación del jurado Hay una nota secreta Nosotros nos separamos brevemente Al regreso la competencia folclónica Y luego ya viene el regreso de Emanuel 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 Y luego ya viene el regreso de Emanuel